Con cariño para Bolivia Era noche de San Juan, nuestros hermanos cayeron Muertos bañados de sangre, en el agua que los vio nacer Libertad, libertad fue su grito, el minero que sabe pelear Y callar esa voz, quien podría, menos un soldado traído ¿Por qué han matado a mi padre? ¿Por qué, pobardes, traidores, mi madre está llorando? Mis hermanos van quedando días sin pan para comer Libertad, libertad fue su grito, el minero que sabe pelear Y callar esa voz, quien podría, menos un soldado traído ¿Por qué han matado a mi padre? Porque, pobardes, traidores, mi madre está llorando Mis hermanos van quedando días sin pan para comer ¿Por qué han matado a mi padre?